¡Ay, ay! El pasado 26 de marzo, egresaron del Centro de Formación y Capacitación para el Personal Subalterno 127 Agentes de Policía. El director del CFOCAPS, César Turn, destacó el sacrificio y empeño con el que trabajaron los recientes egresados. El egreso de una nueva promoción es siempre un momento de regocijo. Para quienes llegan a esta instancia, por haber sorteado exitosamente las instancias de formación y la emoción de sentirse listos para cumplir con su deber. Necesitamos hoy policías con aptitud y actitud para enfrentar peligros cada vez mayores y a la vez que sean capaces de desarrollar empatías que les permitan vincularse más eficientemente con la población que protegemos. Integrantes de la Promoción 43, Juana de América Ninguna organización podrá elevarse jamás por encima de la calidad de los individuos que la integran. Sobre vuestros hombros descansa la responsabilidad de cumplir con disciplina, orden y respeto el mejor servicio que podamos prestarle a nuestra sociedad. Éxitos en ese camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!